Esta es una historia de juventud y lucha La historia de un fusil con nombre de mujer Petra Sel Con tu joven pareja, con apenas 20 años lo tuviste claro Distis el paso, luchando contra un régimen no depurado De los descendientes pardos del pasado Adiestramientos palestinos y enteras con ganas Armas automáticas, guerrilla urbana A los pocos meses estaba impreparado Pa' volver a casa enfrentados al Estado Lucha armada Lucha armada Lucha armada Guerrilla urbana como forma de vida Conciencia de clase consecuente y combativa Frente a la tiranía del Estado Justicia popular Pueblo armado Guerrilla urbana como forma de vida Conciencia de clase consecuente y combativa Frente a la tiranía del Estado Justicia popular Pueblo armado Un día de verano en un coche robado Controles en Hamburgo se estaban esperando Huida a pie de los mercenarios Pistola en mano Lluvia de disparos Lluvia de disparos Bombas en tu honor En comisarías Como muestras de rechazo y rebeldía Por tu coraje de sol y osadía Comandona roja la tarde despedía Lucha armada Lucha armada Conciencia de clase consecuente y combativa Frente a la tiranía del Estado Justicia popular Pueblo armado Lucha armada Lucha armada Lucha armada Guerrilla urbana como forma de vida Conciencia de clase consecuente y combativa Frente a la tiranía del Estado Justicia popular, pueblo armado Guerrilla urbana como forma de vida Conciencia de clase, consecuencia y combativa Frente a la tiranía del Estado Justicia popular, pueblo armado